Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión estoy haciendo este video especial para regalarles un código de Fortnite Ya saben, con la nueva skin del Batman que ríe, que recién acaba de salir en esta semana que acaba de terminar Y bueno, ya tengo el cómic, que pueden ver Y bueno, viene obviamente con su código, el cual les voy a bloquear de una manera muy sencilla Lo único que van a tener que hacer es mandarme un mail, que les voy a poner en esta parte de aquí El nombre del mail, en donde me van a mandar con el título de Quiero mi código Fortnite Y me van a escribir ahí el origen del Batman que ríe Y cuál es su motivo, cuál es su finalidad de ese Batman, qué es lo que él quiere Junto con una captura, en donde me muestren que se suscribieron al canal Es muy sencillo suscribirse al canal, mandarme un mail con esta respuesta del origen del Batman que ríe Además con su objetivo, cuál es el objetivo que tiene este Batman Y bueno, pues este código, lo que incluye es una bonita pantalla de carga Lo voy a poner por esta parte de aquí Junto con el skin, que también está bastante genial del Batman que ríe Y bueno, lo que incluye este skin, ¿no? Además, bueno, pues esto lo vamos a obtener en el código que viene en este cómic El cómic está totalmente nuevo Nada más la abrí para que pudieran ver en donde viene el código En esta parte de aquí Lo que vamos a hacer es desprender esta, este, ¿cómo se llama? Esta etiqueta La vamos a desprender y ahí viene el código El cual se los voy a dar y no hay problema Porque es que el código expira hasta el 1 de mayo del 2025 Así es de que hay mucho tiempo para poder captar este código Es totalmente gratis, por así decirlo Lo único que tienen que hacer nada más es suscribirse al canal Mandarme una captura en el mail que les comenté Junto con lo que les pido, ¿no? Que es el requisito de cuál es el origen del Batman que ríe Y cuáles son sus motivos O cuál es su, más bien dicho, su objetivo, ¿no? Cuál es el objetivo del Batman que ríe Y bueno, pues es un skin bastante padre Muy, muy genial de Batman O sea, Batman es uno de los superhéroes Para mí es uno de mis favoritos Realmente genial Batman Y bueno, pues espero que se ganen este código La primera persona que me mande lo que pido Lo que es el origen, lo que es la captura Tiene que venir la captura en el mail Y el ganador lo voy a subir en Twitter Ahí voy a subir al que ganó este código Y bueno amigos, les deseo mucha suerte Ya saben, suscríbanse al canal Dejen su like, pongan su comentario Y hasta luego